Buenos días chicas, bueno pues hoy es domingo, son las 10 y media, nos vamos a ver a mi suegra Tengo una lavadora haciéndose ya y tengo que cambiar las sábanas de las camas y todo eso O sea, hoy tengo cositas que hacer cuando vengamos, hacer la comida que no me la he dejado ni preparada ni nada ¿Qué os iba a decir yo? Ah, el grupo de Facebook ya se ha inaugurado, ya tengo, ay madre mía, unas comidas ya os las enseñaré después Quinones, no, hay una chica que se llama de apellido Quinones, pero ahora no me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre, ella me ha mandado ya en el grupo, o sea que apuntarse al grupo, os he dejado el enlace en mi Facebook Apuntaros, dadle al enlace y os vais metiendo que ya hay mucha gente Y ahí le hemos ponido todas las recetitas, las cagáis, los pastelitos, los postres, todo, las comidas, todo Madre mía, madre mía, luego os lo enseño Es una pasada, una pasada O sea que nada, rápido y ponerse en el grupo Que nos vamos a deleitar todas ahí con las cositas que nos enseñan, unos platos ahí, madre mía Bueno, pues nada, yo me voy a arreglar ya, me voy a acabar las arregladas, ni más o menos Y nos vamos y luego ya, seguimos la charla Como es para mayores de 16 años Mira, os grabo un poquito en la calle Que mi hija me va contando una historia, cuéntame, cuéntame Y así nos enteramos todo de la historia que me está contando Venga, explícame Explícame, mujer Que como os ha fiesto para mayores de 16 años, pues si vieron mayor contigo, nos puedes enterar Porque soy la laia ¿De tu clase? ¿De los problemas? Sí Pues el año que viene, irá allí Pero no tiene 16, pero no tiene 16 años Sí, tendrá 13 Ah, pues menos Con mi edad Ah, pero no Ay, no sé si es aquí donde está el coche Sí ¿Estamos allá? Voy a grabar un poquito en la calle para que saldáis conmigo a la calle ¿Qué es la calle? Sí ¿Qué es la calle? ¿Sí? Sala Fue Sí 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 Gracias por ver el video. Hola chicas, bueno pues ya hemos llegado, son las dos menos cuarto. El video lo había dejado subiéndose, digo, por una parte, porque la otra vez por la toque subir, pero digo, bueno, por lo menos lo más gordo, lo que tarda más, lo dejo subiendo. Pues resulta que se ha parado internet, se ha ido internet y entonces se ha quedado estancado ahí, y ahora lo tengo que acabar de subir. Cuando llego estaba al 70% parado, y ahora nada, ha seguido, pero bueno, mi intención era ya sobre esta hora tener el video subido, pero bueno, el video vais a tener tranquilas. Y nada, vamos a comer, y qué más os iba a decir yo. Ah, por la tarde quiero hacer un bizcocho, que ya lo tengo en el canal subido, en el otro canal. Es un bizcocho de nata montada, está buenísimo. Y lo quiero hacer, o sea, que esa tarde estaremos por aquí, porque hace el día bastante feo hoy. Hace un día bastante que se nubla, que sale el sol, y no hace un día muy bueno, la verdad. Parece que va a llover, luego han caído tres gotitas, pero mirad, espera, que os lo voy a enseñar. Mirad, mucha, mucha, mirad. Está ahí medio que nublado, medio que va a llover, mirad para el otro lado como está todo oscuro para llover. Y mis plantitas, mirad, mi geranio. Mi pinín. Y mi rosal, qué preciosa, la rosa que tiene tan bonita. Y bueno, ya está yo el día, ya os digo, un poquito medio chungo. Medio chungo. O sea, que esta tarde me quedaré por aquí, también tengo una lavadora que tender, he limpido todos los cojincitos de las sillas. Y varias cositas que hacer, o sea, que en cuanto me dé cuenta son las nueve de la noche, como siempre. Bueno, pues luego de aquí a un ratito nos vemos. Mirad, estoy haciendo un bizcocho, un bizcocho de nata, este lo tenéis en mi canal principal, el de Ana Alonso Pérez. Sí. Y nada, lo tengo aquí, se está calentando el horno y lo voy a hacer, porque hace ya tiempo tenía ganas. Yo lo hago así porque a mí se me pegan todos los moldes. Tengo el horno, aunque le ponga mantequilla, le ponga lo que le ponga, se me pegan. Entonces lo hago así y le hago unos moldes de cristal, de estos así. Y nada. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo voy a meter en el horno, tiene que estar unos 50 minutos. Este bizcocho, os digo, lo tenéis en mi canal principal. Y ahora lo meto en el horno y luego os enseño el resultado. ¿Vale? Bueno, pues ya he puesto el bizcocho al horno. Y hubo una chica que me comentó que de los dos cafés que compré... Esperad, que os lo voy a enseñar, esperad, ¿eh? Esperad, a ver... Ahora. Bueno, de estos dos cafés, cappuccino, caramelo o cappuccino vienes, de estos dos, ¿cuál es mi favorito? Mi favorito entre los favoritos es este. Cappuccino, caramelo. Este no está malo, ¿eh? Está muy bueno también. Es cappuccino vienes con pepitas de chocolate. Me encanta. Pero si tuviera que elegir uno de los dos, elegiría este. Este me encanta. Uy. Este me encanta. Me gusta muchísimo. Tiene un toque a caramelo, es buenísimo. O sea, que yo te recomiendo que compres este. Si es por preferencia mía. Si puedes comprar los dos, porque ya te digo, valen dos euros y pico cada uno. No los veo nada caros. Y traen 250 gramos. No los veo nada caros. Y va a tener un poquito de variación. Pero vamos, que los dos están muy ricos. Pero de preferencia el de caramelo. Tiene un saborcito así dulcecito a caramelo. Está muy, muy bueno, la verdad. Y nada, por aquí esa tarde tranquilita. Estuvimos fregando. Le he puesto las tapetas esas que os dije ahora debajo de las sillas. Para que no hagan escandalera. Que no hagan ruido cuando se muevan. Y ya está mi... Mi, 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 mi. ¿Qué iba a decir yo? Y a mí me tengo que empezar a hacer la comida para mañana. Que no sé lo que voy a hacer. Para no variar yo. Para no variar yo. Y pues nada. Mañana hará mi hijo la comida. Porque él está por aquí mañana. Y yo la haré la de mi marido hoy. Vale. Al final ya os dije que quedaba para jueves las lentejas. Porque todo el mundo ha dicho lentejas, lentejas. O sea que la semana próxima pues haremos otro menú. Entonces jueves, lentejas. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, que os sigáis apuntando que me están llegando muchas, muchas solicitudes para el... ¿Cómo era? Ilusionando a Ana. Que ya me han dejado una... Bueno, ya lo dije esta mañana. Me han dejado una recetita ya. Que luego la enseñaré. Y nada. Seguir mandándome las solicitudes. Que yo voy aprobando a todas. Y estamos... Hay un montón ya de gente en el grupo. O sea que venga, eh. A ponernos las pilas. Este pastelito también estará ahí en... Ilusionando a Ana. Pero bueno. Yo también pongo recetas. ¿Eh? Las pongo. Yo normalmente todas las recetas que hago. Las tengo en el otro canal. O sea que irse al otro canal y ahí cogéis las... Las recetitas que tengo. Esto es un bizcocho de nata. Que queda buenísimo. Hay que montar la nata. Buscar bizcocho a la nata y os sale el bizcocho. Es una de las últimas recetas que he hecho. Del otro canal. De Ana Alonso. Mira el pastelito. Ya lo tengo aquí fuera. Lo voy a partir ahora. Porque está caliente. Pero esto está muy bueno, eh. A ver cómo... Ahora. Bueno. Pues lo voy a partir y vamos a tomar un café. Y nada. Mirad, eh. La merienda. Mi cafetito. Ya sabéis. El de todas las tardes. Que está súper bueno. Y mi bizcochito. Mi trocito de bizcocho. Bien bueno. Bien bueno. Hola, chicas. Bueno, pues... El pastel me quedó... Buenísimo, eh. Mmm. Súper bueno. Súper bueno me quedó. Ya lo cortamos ahí. Lo me he metido en la firambrera. Pero eso de ahí no cabía. Voy a beber un vasito de agua. Tengo una sed. Y ya... Hoy no creo que cena. Porque ya me he comido el bizcocho y todo. No tengo... Y el café. Y no tengo mucha hambre. ¿Qué os iba a decir? Le voy a hacer a una chica. Es que... Yo no sé por qué se me ha desistido el Facebook. No lo sé. Yo que habré tocado algo. Esperad un momento. Esperad. A ver este. Este. Esperaremos. Una chica me ha pedido... Se llama... Ah, no. No sé cómo se llama. A ver. Se ha caído. Que este está esto... Perdón. Instalando. Bueno. Ella me ha pedido que le diga los productos que uso para quitar las manchas. Uno de ellos es esto. El oxígeno activo. Limpiador para el... El tratamiento de manchas en tejidos. Uno de ellos es este. De la marca Día. Pero no es que me vaya al 100%. No me va muy bien a mí. Y luego el quitar manchas es este. Quita grasas. De... Profesional eficacia. Sin espuma. Espuma tiene un poquito, ¿eh? Perfuma de limón apto para ropa. O sea, lo podemos poner en ropa. Yo lo he estado usando... Esperad un momento. Lo he estado usando... Y sí que va bien. Sí que va bien. No va mal. Va bien. Pero bueno, hay algunas manchas que ya de por sí solas no salen. Entonces... Yo qué sé. Porque a mí las manchas me llevan de cabeza. Me llevan de cabeza las manchas. Bueno. Pues nada, eso. Se lo enseño a la chica. Uno de ellos es de la marca Mercadona. ¿Ya está? Bosque verde. Y este es de la marca Día. Y luego uso otro, pero ya de ese lo tengo. Que es un quitamachas. Ya cuando lo compro lo enseñaré. Ya lo enseñaré porque no... Escribe una chica que me está escribiendo. Se llama Iranzu. Y es la chica que me ha preguntado lo del quitamachas. O sea que ahora se lo daré porque ella dice que se lo den foto. Ya la se lo haré. Y el pescado con patatas lo hago. Patata hervida. Las corto a cachitos. Patata hervida. Y el compro... Bueno, podéis poner cualquier tipo de pescado. Yo el que pongo es el... ¿Cómo se llama? El panga. Lo pongo a la plancha sin aceite. Yo lo hago sin aceite ninguno. Le pongo ajitos así picaditos. Perejil, un poquito de sal. Y así es como lo hago para mí. Cuando lo hago para mi marido le pongo aceite. O mi marido no está a dieta. Estoy yo a dieta. Lo pongo con aceite para ir ajitos, perejil, lo mismo. Yo el mío lo hago sin ajos y sin perejil ni nada. Solamente vuelta y vuelta. Y le pongo un poquito a lo mejor de... De esto de aquí. Le pongo albahaca un poquito. O le pongo un poquito de provenzares. De estas de aquí. Depende. Depende cómo me cojan este momento. Y nada. Y eso. Mirad, chicas. Esto es el pastel que he hecho yo. Que lo he puesto aquí en Ilusionando a Ana. Vale. Aquí hay comentarios de gente que me ha puesto. Y esto es lo que me han dado Cruz Quinone. Quinone, perdón. Colas de langosta, camarones, con ajo y mini papas, mantequilla. Esto está. Y el pastel. El pastel. Esto es demasiado. Mirad. Ya me dirás si el pastel lo has hecho tú. Yo creo que no. Parece que venga de pastelería hecho. Parece, ¿eh? Ya no lo dirás si es hecho por ti o de pastelería. Pero eso tiene una pinta. Madre mía. Y las gambitas de arriba. Eso está buenísimo. Buenísimo. O sea que mandarme fotitos de todas las comidas que hagáis. Para yo ilusionarme. Esas gambitas con esas patatitas a la mantequilla. Madre mía. Y el pastel. Cojo un cachito. Bueno, pues nada. Voy a saludar de los comentarios. Voy a empezar por los comentarios de hoy. Voy a saludar a Inés Barbados Sánchez, Marina Pérez, Ceciaren Cibia Velasco, Ángeles Clemente, Cruz Quinones, Susa Macap, Alma y Corazón, Isabel Gave, Ciorza Cordero, Yanni, Pipi Belm, Vélez. Me parece que lo estoy diciendo bien. Si no me corregís. Pipi Belm, Vélez. Las cosas de Nuria. Nuria Martínez Ramal. Marieta García. Esa chica pone hola a la sillas. Estas se ven súper bonitas. Disfruta las lavendajitas de los chinos. Me gustan. Pero aquí en los sitios que yo miro no encuentro. Tú ves buscando porque encontrarás. Porque yo las encontré en Barcelona. Y estas las encontrarás aquí donde vivo. O sea que ves buscando porque yo estoy segura que encontrarás un día u otro. Rosa María Fernández y María Marieta. Que esa chica ya está suscrita al canal. Ah, al canal, al Facebook. Perdón, a lo de Ilusionando a Ana. Esto ha sido el de hoy. Vamos al de ayer que tiene muchos comentarios. Elizabeth Baños. Aquí fue donde yo dije lo de la receta que al final ha ganado la... Lo diré. Ha ganado las lentejas. ¿Vale? Esta chica me decía Elizabeth Baños. Hola Ana. Yo te diría una menestrita de verdura con carne. Ya sé que con tener a cerdo lo que más os guste. Un besito guapa. Bueno. Como habrá más días, pues entonces lo dejamos. Esta semana hacemos lentejas. Que ha salido por mayoría. Mayoría absurda. Lajo 2006. Un besito muy fuerte. Tere Plaza. Niña Palvado Sánchez. Desiree Robe. Maripazo Hurtado. Esa chica no sé si es nueva. Tú me dices si eres nueva o no. Porque yo no te había... Vamos, por lo menos no te había saludado nunca me parece. Valuación Victoria. Un besito. Graciela Odín. Nieves García Cuenca. Tribunal. La 36. André. 01 BP. Gracias. Word. Yo misma. María Begoña Díaz Hernández. María Carmen Marcos Tenza. Lili Flores. Bueno, esta es la misma. Victoria Gordillo. Marina Pérez. Irán Fu A. Esa chica me preguntaba una pregunta. ¿Qué café está más bueno? ¿El de caramelo o chocolate? No sé cuál comprar. Ella me ha dicho que ha comprado el de caramelo. Lo que pasa es que es muy clarito. Si estos cafés no son... Son instantáneos y son bastante claritos. No son muy oscuros. No son muy oscuros. Espera que me mandan una notificación. A ver si es de alguna comida o algo. Ah, no. Que me han hablado aquí. Bueno, pues un besito muy fuerte para ti. A ver si lo digo bien. Soraya Aguilar. También un besito para ti. Celia González Ferreras. Marta Freire. Victoria Gordillo. Celia González Ferreras. Elena. Para jueves panga en salsa con gamba y almeja. Oye, qué buena pinta que tiene eso. Si lo haces, fotito. Vale, eso me lo dijo para que lo hiciera yo. Lo haré algún día. Tú no te preocupes. Las cosas de Nuria, que ya lo he dicho antes. Conchi Díez. Ángeles AR. Marieta García. Lolita Dinamita. Es de gracia este nombre. María del Pilar Carpintero Gordo. Eli 77 Grau. 777 Grau. María Marieta. Pepi Corona. Y el Rincón MG. Esa chica tiene canal. O sea, que acercarse porque hace compras y todo eso. Y está muy, muy bien, la verdad. Vale, a ver. Hemos hecho estos dos. Voy a hacer este de aquí abajo. A ver qué tal. Vigo Aparicio. Monserrat López. Aurora Rivas. Graciela Odín. No sé si la he dicho. Isabel Gave. Monserrat López. Corazón Mágico Blog. María Tello. Maika Loba. Pone hola. Tú ya me tienes suscritas en el Facebook. Así me daré ideas para comer. Yo llevo más de un año tomando batidos de fruta con verduras por las mañanas en el trabajo. Y se nota con una con más energía. Sí, sí, sí. Leche con agua. Mi fruta prefería la piña. No tengo altura. Los llaveros son guapísimos. Besos. No tengo altura con la piña. Como yo con los plátanos. Me gustan, pero no se pueden comer. Estreñen mucho los plátanos. Tania Illa Valls. Antonia Cáceres Recuerdo. Recuerdo, perdón. Inés Nana 23. Angelita Barreros. Esta chica es la que me encontré en el metro. Me parece a mí. Sí, esta fue. Ángeles Clemente. Rosa María Fernández. Ana Belén Maldonado Perona. Vale, es que hay algunas personas que yo en otros vídeos no las he saludado. Entonces, Maricarmen Marcos Tenza. No sé si las vamos a ver, pero me parece que sí. Hay algunas que no. Compositora Canción. María Belme Fernández Felipe. Marí Balme Fernández Felipe. Sara P.G. Feli Martín. Bueno, pues nada. Seguir mandándome solicitudes a esto de... ¿Cómo se llama? Tele Plaza me ha comentado que buena pinta tiene. Es que el bizcocho está muy bueno. Es de nata montada. Este lo tenéis en mi canal. Buenísimo, buenísimo. Sí, muy, muy rico. Y la recetita del día, chicas. Esa es la que me ha mandado. Cruz Quinones. O sea que venga, animaros. Mandadme recetitas de todas las que hagáis. De todas las que hagáis. Y nos vemos mañana en un próximo vídeo. Un besito muy fuerte. Que paséis muy buena noche. Hasta mañana. Chee nos vemos en un próximo vídeo. Donau. Abotea.